Bienvenidos a un nuevo video de la semana y chicas, un video que hemos realizado con muchísima ilusión. La selección de prendas que hemos elegido, sabemos que es una selección perfecta para ya, o sea, para esta segunda semana de noviembre y sobre todo porque nos estamos guiando en todo lo que nos estupáis comentando a las clientas de tienda física. A la hora que es una suerte tener la tienda física para de ahí desarrollarnos más para la tienda online. Bueno, ¿qué os parece mi vestido negro? Que sepáis que este vestido negro me ha inspirado muchísimo en la reina Leticia, que lo llevó, aparte fue un furor, lo llevó el año pasado para la inauguración de Arco y la verdad es que todas las revistas comentaron de la fuerza que tenía este vestido. La verdad es que el cuero potencia muchísimo, aparte de que es femenino también, pero esa elegancia con una fuerza que me parece muy interesante. Y también, aparte de este vestido, voy a presentar alguno más, pero sobre todo eso, los cortes tan elegantes que tenemos en otro, la calidad de la prenda y las combinaciones de tejidos y todo este estilo que lo hacemos tan diferente. Bueno, vamos a empezar por algo que a mí está muy de tendencia, el punto, chicas. El punto, sobre todo nuestro punto, que en este caso es un punto muy elastizado, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el punto elastizado te va a ayudar a que te estilice también la figura. Eso es una calidad que tiene solo ciertos puntos, nosotros hoy es que solo trabajamos con calidades, máxima calidad. Bueno, pues en este caso, ¿qué os parece este color tan maravilloso? La parte, lo que es el suéter, como podéis ver, es un suéter de manga agullonada, un escote precioso. En la parte trasera lleva esta franjita, esta pieza, para que podáis jugar y que no se os escape y marquéis la altura al hombro que queráis. Bueno, me parece maravilloso. Combinada con su falda a juego, y como os comento, tejidos súper elastizados para que os haga una figura más femenina, más bonita y os aporte seguridad. Luego encima, lo bonito es que os lo podéis poner por separado, pero este en sí es de máxima, máxima tendencia. Vamos a pasar ahora a un suéter que me encanta. Los suéteres que os voy a presentar en este vídeo son todos muy mullidos, muy dulces al tacto, para que no pasemos un invierno frío. No, todo lo contrario, muy dulce al tacto toda esta gama de suéteres. Como podéis ver, este suéter, a mí una de las cosas que me gusta mucho, sobre todo también es el detalle que lleva de los brillitos en la parte de los hombros. Me gusta muchísimo el escote de la espalda y que lleva también esta lazada. Y lo que os digo, el tacto tan mullido, tan agradable, es muy importante, para mí es muy importante que me abraza con esa calidez. ¿Y qué os parece este bestseller de pantalón? Un pantalón con bordados en estrellas, en paillette, súper bonito, y que hace también un tracer porque tiene una caja ideal de fantástica. Este vaquero te va a aportar gracia y prestancia, que es algo que creo que es una de las cosas que más tenemos que ir buscando en los looks para el día a día. Pues que os presento looks para el día a día, chicas, para ir a trabajar estilosa, para... pues eso para el día a día, como por ejemplo este vestido. Es un vestido que el concepto me encanta, es el concepto de vestido camisero, pero con el tejido, la combinación de ambos tejidos, en cuero y en el tejido camisero, como podéis ver aquí, como un efecto, o sea, un popelín. Bueno, pues me parece que es una manera de derrochar lujo cotidiano, es decir, te pones este vestido con un botín, un martes, y vas estupendamente limpa, guapísima. Y luego también lo podrás dejar para otras ocasiones, pero eso, derrochando un estilo, un lujo diario. Me gusta muchísimo, como os comento, toda la parte trasera es en popelín, en tejido camisero, y la parte delantera es en tejido de cuero ecológico, ¿vale? Y me gusta muchísimo el cuello Mao, me gusta muchísimo también que le pongas con un cinturón, sobre todo esta elegancia y esa combinación, ese diseño que te aporta la combinación del estilo camisero con el cuero. O sea, me parece maravillosamente bonito. Y que, como os comento, el cuero da muchísima fuerza, ¿vale? Es algo que aporta muchísima fuerza. Bueno, ahora vamos a ver un guiño al estilo de los 80, de máxima tendencia. Todas las influencers y todas las personas que más estrellas están obsesionadas con las mangas esta temporada. Ya el verano pasado vimos algo de manga, no, perdón, de hombrera. En este caso, mirad qué hombrera más bonita, que camiseta más bonita con esta hombrera más marcada. Y me gusta muchísimo el estampado de mensaje, que está también de máxima tendencia. Me gusta el fondo negro con el estampado de mensaje en rosita. Y de verdad que lo que es la hombrera hace como un efecto en símil chaleco, es espectacular puesta. Y la hemos combinado con un pantalón de piel ecológica, pero con el efecto del cocodrilo. Lo cual te transmite muchísimo poder y elegancia. O sea, a mí este pantalón, este es algo en general, pero de verdad que el poder y la elegancia que te transmite el cuero, y sobre todo con el fondo de cocodrilo, es algo que nunca pasa de moda. Y es algo que le da muchísimo la atención por esas características. Ahora vamos a pasar a otro suéter de, como os comento, ropa súper ponible. No decirme que no es bonito toda la selección que hemos hecho original, diferente, prendas inéditas que no conocíais. Y sobre todo eso, muy ponible. Porque este suéter os lo recomiendo como base para vuestros looks del día a día en el armario. Por ejemplo, este suéter es un suéter que recomiendo mucho comprar, porque combina el tacto tan agradable del pelito corto con la combinación de las estrellas en glitter, en lurex con multicolor. Me parece algo súper sutil y súper estiloso. Esa mezcla de combinación de tejidos. Con esta prenda de rachas estilos sin pasar frío. Y eso hay que valorarlo. Lo hemos combinado con un vaquero, que también está siendo un vaquero que, bueno, reconoceréis, porque sabéis que nuestro sello son los pantalones joya. Y en este caso me gusta mucho este pantalón porque es súper versátil. Este vaquero te va a aportar con, si le dejas el cinturón, un toque más luxury, pero le quitas el cinturón y vas a aportar otro que sea más ponible y versátil. Bueno, me gusta muchísimo mirar qué bonito. Mirar qué bonita la gama de rosas con blancos, en colores como rosita, tan dulce. Me parece un look súper bonito, muy dulce y súper ponible. O sea, que es lo que realmente vamos buscando. Y también vamos buscando llamar la atención y no pasar desapercibidas. ¡Ey, guapísimas! A ver, son fechas... Yo estoy muy contenta porque las clientas, cuando ven algo, me dicen, a ver, es mejor ahora no tengo para ponérmelo, pero es que no quiero quedarme sin él. Y eso es algo que hay que valorar muchísimo de tiendas como otro. O sea, una boutique que buscamos prendas tan diferentes de máxima calidad, porque luego llegará el día, si te enamoras, vive en el momento y compra ya, aún como un vestido como este. O sea, este vestido destaca la sensualidad, con las formas femeninas. Como puedes ver, es un punto estilizado. Es un punto que te va a recoger, que te va a estilizar y hacer una figura estupenda. Me gusta muchísimo el print, como podéis ver. Y me gusta muchísimo también la abertura de los hombres porque aporta sensualidad. Y luego este print es muy favorecedor. En un fondo azul, en negro y sobre todo, chicas, este tejido, de verdad, os va a estilizar tanto. Vais a ir tan cómodos, vais a ver tan sensuales, que es un fondo de armario que os recomiendo que no dejéis pasar. Y ahora vamos a acabar con, bueno, un suéter, que os puedo asegurar que este suéter, aquí en tienda, ya está, ha sido una revolución. Es un suéter que parece como muy sencillito, así a la vista, sin embargo es el típico suéter que nos va a sacar de mil y una. Un suéter de rares intacto suave, que lleva el detalle del encaje en negro, como podéis ver tan bonito. Es un punto fino, de máxima calidad. Y me gusta mucho este, el pico, sobre todo con el encaje, porque hace como ese efecto lencero tan de tendencia. Como lo hemos combinado, con un jeans espectacular, nueva colección, nuevos modelos todas las semanas en tienda online. Y este vaquero aporta diferencia totalmente a todos los jeans que vas a tener en casa. Porque este vaquero lleva un lateral en joya, que es espectacular. Y que encima la caja está súper bien confeccionada, tiene un muy buen composición, porque lleva un elastano. El porcentaje del elastano es el que te recoge, te hace un trasero estupendo. Y este vaquero te va a cambiar totalmente los looks que tengas en el armario. O sea, me parece espectacular. ¿Cómo lo hemos combinado? ¿Con qué vamos a apoyar este look? Con una chaqueta, que bueno, os puedo asegurar que esta prenda es la joya de la corona. Yo es que la estoy viendo y me enamoro. A mi hermana dice, yo me voy a quedar una, ha venido en varios colores, y uno se la va a quedar en todos los colores. Es una chaqueta majestuosa e imponente. Como podéis ver, es una chaqueta de piel vuelta. Está de súper tendencia. Como podéis ver, en la parte delantera dejamos el pelito y en el puño el pelito más largo. Con el pelo corto, combinado con el cuero. El contraste del brillo con el pelo me parece algo a destacar. Es sublime. Me parece algo que es muy bonito. Me encanta también la largura. La largura es perfecta. Y sobre todo eso, la combinación, lo elegante que es y lo majestuosa que es. Me parece espectacular. Recordad que está en otro color. Ha sido un éxito en tienda. Prendas así, tan originales, de este estilo, con esta calidad, solo lo aporta otro. Por lo cual, ya os digo que si en un principio, muchas veces, mucha gente dice, es que no me hace falta, es que me lo compro porque lo quiero tener en mi armario como funda armario. Bueno, pues, esta es una de esas prendas que yo no dejaría pasar. De todos modos, recordad que todas estas prendas os las vamos a enseñar en fotos a lo largo de nuestras redes sociales. Podéis entrar ya directamente a la tienda online para verlo todo detenidamente. Ya está todo subido. Y, chicas, recordad que tenéis el WhatsApp de la tienda para contactar con nosotras. Esta colección sabemos que no va a pasar desapercibida porque es de matrícula de honor. Es una colección preciosa. Y este vestido también. No decirme que este vestido lo vais a dejar pasar porque es que toda la colección es estupenda. Chicas, os mandamos un beso muy grande. Atentas a todas las redes sociales. Y si os ha gustado el vídeo, compartid. Que no me se hace mucho bien. ¡Mua!